Acá hay dos formas, o va a ir directamente al plan de lucha, o primero volver a pedir una audiencia al gobernador, porque la idea es sentarse con el gobernador y poder resolver este problema. Para nosotros es muy fácil cómo resolverlo, pero bueno, creo que falta una decisión política. Eso se va a resolver ahora, o un nuevo pedido, como usted dijo, de audiencia, o directamente ir al plan de lucha. ¿Usted piensa que se trata de dilatar el conflicto paso a paso, día a día? Sí, lo están dilatando el conflicto porque, yo poniéndome de ministro, por así decir, una forma graciosa, por así decir, se soluciona muy simple. Se llama a los actores que están diciendo que hay distintas listas, se ven las listas, se habla con el ministro de Economía, se ve si hay presupuesto, qué presupuesto, de dónde se puede sacar, y se nombra a la gente. Es muy simple. Lo que pasa es que no quieren estar dilatando y apuestan, como siempre, al cansancio de la gente. Creo que ya tantos años del Frente Cívico sabe que Autoconvocado, Aproca, los gremios intervinientes, estamos en pie de lucha desde que iniciamos, bueno, y está finalizando este gobierno y seguimos igual, ¿no? Si no tiene una solución favorable ante este conflicto, ¿cuáles son las medidas, Tomón? Bueno, las medidas de fuerza serían paros progresivos, manifestaciones, y hasta veríamos la forma de ir al fit del poncho, para mostrar a la sociedad de Catamarca, y al país, digamos, de que Catamarca, a su salud, está en crisis, y bueno, y explicando toda la situación como estamos, ¿no? Gracias. 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 Gracias.